Ultra Kids presenta Gracias, gracias Y ahora vamos a aprender cómo hacer una pizza margarita tradicional italiana Buongiorno, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bueno, muy bien, muchas gracias Oye, gracias por la invitación ¿Y nos vas a enseñar a hacer una pizza de qué tipo? Les voy a enseñar a hacer la margarita Ok, perfecto La tradicional de Roma ¿Esta qué tipo de pan es? Es la masa Ah, la masa Lleva 300 gramos Vamos a empezar a estirar Ok Se estira con rodillo Sí, para que sea mucho más fácil Y es más fina, sale más delgada Es fino, ¿verdad? Sí, porque normalmente es así con las manos y es más tardado, entre otras cosas Llevaba Unos Zamora De todo, ¿eh? No, aparte muy sanas, ¿eh? ¿Como para cuántas personas alcanza una pizza así grande, familiar? Para dos, porque... Ok Para dos con mucha hambre, ¿verdad? No Niños, ¿se acuerdan de la película de la dama y el vagabundo? Bueno, pues más o menos aquí sirven así como pasta, espagueti de la boloñesa, pizza, entre otros platillos Yo, la verdad, se los recomiendo para que se den una vuelta, porque esto se ve delicioso ¡Ja! En la salsa ¿Es puré de tomate, salsa de tomate? Eh... Sí, personal Ok Tomate natural Liquísimo Oye, los ingredientes de la salsa son sal, pimiento, arégano, albahaca, aceite de olivo ¡Delicioso! Y aquí vemos que le estamos poniendo... ¿Qué tipo de queso es? Queso mozzarella Queso mozzarella Ok Ya mucho queso, ¿no? A veces los niños piden con mucho queso, ¿no? Con queso extra Sí La amargarita de esta pizza sí lleva un poquito más que las demás, porque es puro queso con albahaca Ok Ese pan que acabas de sacar, ¿qué pan es? Eh... ¿Como cuánto tiempo tarda la pizza? Eh... unos dos minutos antes del horno Ah, rapidísimo, eso es un poquito más tardado el proceso de calentamiento de todo el horno, ¿no? Sí Ok, ¿aproximadamente cuántas pizzas caben? Eh... una de cinco Ya está Ya, pues ahí viene Híjole, niño, se ve deliciosa Aparte es una pizza grandísima Ok Pizza margarita tradicional, ya terminada Híjole Aparte súper rica, se ve preciosa con toda la albahaca Sí, se ve muy bien Ok, bueno, pues vamos a probarla y pues muchísimas gracias Mmm... No, me quedo sin palabras ¡Belísima, niños! Pues ustedes ya saben, aquí en Pizzaiola Se dan una vuelta, aquí en el Centro Comercial Galerías Y van a disfrutar de la mejor pizza que han probado en su vida Y yo los dejo porque me voy a seguir comiendo mi deliciosa rebanada de pizza Y les mando un saludo hasta su casa ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Ultra Kids presenta ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!